Luego de las críticas de distintos sectores que recibieran jueces y fiscales por el mal uso de la figura de prisión preventiva contra sus investigados, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blumenfortini, sostuvo en una entrevista que los jueces y fiscales deben seguir una serie de medidas establecidas en la ley para solicitar la detención preventiva de sus investigados. Es decir, los jueces tienen la ineludible obligación de respetar los cánones y patrones señalados por el Tribunal Constitucional y hablando específicamente de la prisión preventiva, tienen la obligación de señalar los cánones que nosotros hemos fijado. Según el Código Procesal Constitucional, explicó Blumenfortini, la prisión preventiva no es regla general, sino una excepción, más aún si no hay condena o un caso formado. Se debe quitar la libertad a una persona como último recurso cuando no hay otra posibilidad. Pero si usted tiene la posibilidad de comparecencia con restricciones, detención domiciliaria, grilletes, etc., impedimento de salida del país, usted no puede de frente ordenar la detención de la persona. Asimismo, detalló entre los requisitos de rigor para la prisión preventiva que deben tener en cuenta jueces y fiscales, la valoración de la prueba del demandante como del demandado, los indicios basados en pruebas objetivas y verídicas, así como la motivación cualificada, todos esos requerimientos porque la libertad es sagrada, manifestó. Acá estamos embargando, valga la comparación, la libertad sin tener un título ejecutivo, es decir, simplemente un planteamiento del fiscal que ha armado una posición y señala que debe detenerse a la persona, pero no se puede actuar así, definitivamente, porque la persona no es una cosa y porque la libertad es sagrada. Solamente se debe afectar cuando hay elementos suficientes. Exhortó además que se debe garantizar el derecho a la defensa, ya que también es otro de los elementos que considera la ley. Hemos observado en algunos casos que sin ninguna consideración al defensor se cita audiencias maratónicas que no respetan el horario de descanso de una persona, que lo obligan en un plazo de horas a hacer una argumentación, eso es una violación del derecho a la defensa y eso no se puede permitir en un Estado constitucional.